Ahí sí me ahogo Se supone que tenemos que cruzar por todo este río Para llegar a las aguas termales Pero a mí ya me dieron ganas de meterme aquí Porque se ve medio chidillo, eh Está bien helada, Guadalupe Ya sé Ahí traes mis gogles, los dejaste, ¿verdad? ¿Quieres que vea? No, no, si los dejaste... No, si me hace que sí están aquí ¿Te los doy? A ver Está bien transparente la agua, hija Se va a ver bien chingo Super Sabe en agua solada Está bien, agua fría Y al ratito agua caliente Es para que te unifiques Si te ahogas, Guadalupe ¿Sí? Mira ¿Ahí ya no pisas? Mira ¿Qué? Pues aquí, mira, estoy parado Mira Mira ¿Ahí estás parado? Sí Y hay corriente Sí, ya la vi desde allá Ve Ve, el agua me... La corriente me lleva Está ahí, sigo aquí Aquí sí te asusta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el agua te lleva No puedo subir A ver, a ver dónde es Hay peces ¿Ahora te vienes a grabar para acá, hija? Ay, sí Está transparentísimo aquí ¿Y por dónde piensas que me voy a subir o qué? Espérame Ah, ya sé por dónde Ay, qué jota son Hay peces bien machín, hija ¿Sí? ¿Cuál es la parte más honda? Ay, qué putazo me di Sí, vimos ¿Ya viste que transparente se ve? Sí No la aguantarías, hija No, ya sé Está transparentísimo, hija Sí ¿Crees que se vean los peces? Sí Hay un chingo No, hombre, hija Yo tuviera esto allá Ya sé Ya sé No saldría El último que te avientas, ¿eh? Sí Porque ese no es el objetivo principal ¿Me transparento? Ay, obvio Contracorriente Este y el agua, los ríos, el mar, lagunas, parecen milión No puedo contracorriente No puedo contracorriente No puedo contracorriente Mira, son peces gato Ya los vi No manches Son peces gato Son peces gato Son peces gato Son un chingo Está deliciosa, hija No te quieres meter? No manches, no Está hondo y hay corriente Y no sé nadar Es un paraíso Ya vámonos ¿No te quieres meter aquí? No El último clavado y ya Cuílala Así se llama ¿Cómo? Repite Cuílala Del municipio de Aquila Lo profundo está aquí No más ¿Qué no hay? ¿Eh? ¿Qué no hay? Si tú vieras lo que yo veo ¿Miles de peces? Un montón Mónica Mira aquí andan Ahorita los voy a ir a ver Vámonos hija Porque hay que ir al agua caliente ¿Me Кто? ¿Qué no hay? ¿Me cuál? ¿Qué no hay? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.